Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Güen, tú como siempre, guapísima. Y hoy queremos que nos platiques qué le deseas a todas las mamás en este 10 de mayo. Gracias, Marianita, tú también. Bueno, miren, yo les quiero desear muchísimas, muchísisísísimas felicidades. Y felicidades me refiero a que la pasen padrísimo con sus hijos, que de verdad sea muchísima felicidad, que lo disfruten. Y sobre todo que todos las consientan. O sea, llévense a comer a sus mamás, cómprenles un regalito, aunque sea un detalle chiquito, que sepan que a ella le va a gustar o que le hace falta. No le compren una plancha, no le compren una cosa que a ustedes les va a servir. Se vale así tipo el regalo de que, no sé, te gusta una bolsa, se la regalas a tu mamá para tú usarla, eso sí se vale. Yo lo he hecho muchas veces. Porque igual sé que también le va a gustar a ella, obviamente. Entonces, digo, puede ser algo que te guste a ti, para que también lo compartas con la mamá, se lo robes. Pero no, sí, un regalito, un detalle, unas flores. No sé, si les gusta hacer algo más, más, más cursi, de que un poemita, lo que sea, pues échenselo. Igual la mamá todo les va a festejar. O sea, aunque sea la cosa más así tonta o el regalo más feo, igual la mamá va a decir, mi hijita, gracias, no sé qué, ya sabes. Entonces, pues bueno, yo les deseo que se la pasen muy bien con sus mamás, que las consientan mucho, que les duren muchos años y que sus abuelitas también. Y bueno, si tienen cuñadas, hermanas, así que sean mamás, también consiéntalas mucho y váyanse a comer todos juntos en familia y pasen la padre. Ya. Oye, Wendy, ¿hay algo que tú recuerdas de un día de mayo en especial o algo que te gustaría hacerle a tu mamá? Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que la padre, la cosa más... Perdón, me cerró la alarma. No importa. Ya, listo, le seguimos. La cosa más padre, yo creo que eran todos los festivales del Día de las Madres, como que en la escuela de chiquitos. Porque, no sé, eran súper tiernos y aparte te tenían un mes antes haciendo como una manualidad, ya sabes. Sí, todos nos acordamos de eso perfecto. Entonces, se cuenta que, no sé, eran X material. Entonces, llevabas como que el dinero para que compraran el material y luego lo ibas haciendo como por partes, ¿no? O sea, como que en una clase hacías, no sé, una cajita y luego lo de atrás y luego lo pintabas. Entonces, era como muy padre. Yo creo que cuando más lo disfrutaba era cuando estaba chiquita porque se vive como más, ¿no? Ahora como que cada quien tiene su rollo, sus vidas, estás ocupado y dices, bueno, nos vemos para comer, ¿no? O le marcas, por ejemplo, mi mamá está en Monterrey. Oye, ¿qué onda? No sé qué. Y ya. Entonces, antes era como mucho más dedicada a la cosa, ¿no? Ay, pues a recuperar ese espíritu, güey. Y muchas felicidades a tu mamá. Muchas gracias. Felicidades a la tuya también, que es muy buena onda. El dinero no te gana una amistad.